Quítame el VIP Seguro crack Después no quiero que andes diciendo que te lo devuelva Menos de 6.000 Trapicoins para el VIP, pues espero crack Que lo puedas conseguir pronto, yo no entiendo por qué todos me dicen Cuánto les falta para el VIP, pero bueno No sé, les hará ilusión Decirme cuánto les falta para el VIP Supongo cracks Muchísimas gracias a Leito Leito en Frusta Por tu suculento hermoso y sensual House crack Se agradece de todo corazón, y también muchísimas gracias a Deza Cristian También muchas gracias por tu follow crack Digo por tu follow, por tu host Se agradece de todo corazón crack Ya tengo VIP Trapito toma agua, ya lo canjeo, ahorita voy a tomar agua cracks De esta partida Como hay tantas cosas que hacer cracks Que mis moderadores no pueden hacer nada Que no sé por qué, y cuando llega alguien Nunca está Mis amigos, los que saben de Twitch Nunca están, es como muy triste Es muy triste que las personas que saben No me ayuden cracks ¿Cómo chuchas hago para que la gente Mis moderadores puedan dar VIP No deja dar VIP Por eso quiero Quiero decirle a un amigo que me diga Oye, ¿cómo hago para que los que Mis 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 moderadores puedan dar VIP? Gracias Lapo Lupo No sé cómo se pronunciaba todo tu nombre Es que se ponen nombres tan largos y tan extraños cracks Que pues básicamente es imposible leerlo Saben Y más si tienes que concentrarte en un juego Sabes Así que espero que no se molesten Si no leo sus nombres bien De verdad crack Lo espero porque si se molestan Es como muy FX Es como bueno Venga, ¿qué tienes ese nombre? ¿Quieres que te lean? ¿Quieres que sepan leer tu nombre? Ponte Luis Ponte Luisito Y vas a ver como un montón de gente Si lee tu nombre crack Alguien que me quite el VIP Para que se lo regale a otro XD No, eso no se puede hacer crack XD Ya dijimos que eso no se puede hacer Que se lo ganen las personas Que se lo ganen las personas crack Ostras Bueno, me caigo justo por ese hoyito cracks Justo por ese hoyito F Tererete Tereretete 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 Soy Trapi Soy Trapicoin Junior X ¿Cómo que Trapicoin Junior? No entiendo A mí me regalan el VIP Among Us Pues no lo sepo crack Muchísimas gracias Por el suculento hermoso Y sensual host A Sayana Se agradece todo corazón Muchísimas gracias Trapito ¿Me puedes dar VIP? Porfa No se gana crack Aquí lo tienes que ganar Viendo los streams Con puntos cracks XD Es para que gente Que de verdad se lo merezca Lo tenga ¿Sabes? No se lo quiero dar A personas que no se lo merezcan El hijo de Trapicoin ¿Cómo que el hijo de Trapicoin? Among Us Ok ¿Cómo que Among Us crack? ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres que juegue eso? Nyah crack XC Todavía tenemos un montón de rato de stream ¿Sabes? F Gracias 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 Tolich Tolich 200 Por tu suculento hermoso y sensual Jóvis Un saludo crack No se si se pronuncia así o no Pero como digo crack O sea Algunos nombres son tan extraños Que pues ni 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 entiendo nada Cracks ¿Me saludas? Bienvenido al stream crack Espero que te la pases deluxe Lupo Antonio Lupo Antonio se llamaba F No Si es así crack El Nyvot debería de hacer algo ¿Sabes? XD Yo creo No El Nyvot debería de hacer algo Cracks XD No deja Es que no sé No sé qué comando tengan que usar ustedes Cracks XD Dejenme concentro Porque si no voy a perder O sea Seguramente es que ese no será el comando ¿Sabes? Para los moderadores será otro comando Seguramente crack Y ya está Pero No sé cual sea Yo sé que los moderadores pueden dar VIP Eso lo sé cracks Para que se me haga más fácil a mí Ya no me tenga que concentrar en esas cosas Rápido te cuento un chiste No cracks Que no cuenten chistes Ya hemos dicho que no cracks No lo hagan porque luego no les hago caso Y luego se enojan Es que yo no entiendo cracks XD Yo lo hago para que no se enojen conmigo XD Pero ahora no sé si se enojan Porque no quiero que me cuenten chistes Para que no se enojen cracks XD Que pueden también perfectamente enojarse por eso ¿No? ¿Te imaginas que se enojen Por no dejarlos que me cuenten chistes? XD Que no voy a hacerle caso a tu chiste Crack Y aparte no se me hace algo como que Pues deba Deba de ¿Sabes? XD Luego se van a enojar Porque no le hago caso al chiste Y dicen Trapito eres mala persona Te llevo bien harto rato contando el mismo chiste Y no me haces caso crack XD Bueno Esa piña crack Esa piña ahí Que no nos está ayudando en nada F Ostras Que le pegó muy fuerte Pero pues ¿Por qué al amarillo? Es mi pregunta crack ¿Por qué al amarillo? Es mi pregunta pana Bueno Teníamos un jugador menos crack Y a los rojos les alcanzaron a robar una ¿Cómo se ve? Se ve deluxe crack Yo me enojo cuando me enojo de algo que me enoja What the fuck XD Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Char y Sars Bienvenido al stream Creo que ya habías venido antes crack Uf Les digo Es que Como no estoy viendo a personas que usualmente veo Pues se me hace raro el stream ¿Sabes? Dices mucho XD Si pues mucha gente nueva llega Y pues se me hace como extraño No sé dónde están los que usualmente estarán Estarán haciendo pues cosas No sé crack Sinceramente cuando me den ganas de jugar a Monkius Lo voy a jugar XD Es que yo no sé por qué Hay gente que se pone así XD ¿No lo vas a jugar o qué? Pero bien Si no me dan ganas ¿Qué quieres que haga? Si me estoy divirtiendo con un juego ¿Por qué? Es que yo no entiendo ese comportamiento Cracks XD O sea, o sea, o sea F No sé Ya lo he dicho un millón de veces No tengo horario para jugar Cracks XD No es que voy a jugar unas 3 horas Voy a jugar unas 3 horas Fall Guys Y 3 horas a Monkius No tengo horario crack La verdad ¿Qué tal si no me dan ganas? O sea, ahorita no tengo ganas de jugar a Monkius XD De tanto que me lo han pedido Ya se me quitaron las ganas Yo sí tenía pensado crack jugarlo XD Jugarlo Sí tenía pensado crack Pero pues de tanto que lo piden Sí se quitan las ganas La verdad cracks XD Y no me dan que no Y luego para que se enojen Simplemente porque no entran cracks Es lo que más me molesta Cracks Ahí cuando se enojan Cuando no entran Es como digo Ostras Men Para eso me pides jugar el juego Para que solamente te quejes De que no entras a jugar XD ¿En serio para eso me pides jugar un juego crack? Pues no No está chido cracks No está chido la verdad Ese comportamiento de algunas personas Es como pues men ¿Para qué? No No me jales crack Este men Si tiene carita No, no Tranquilo crack Yo soy bueno Solamente que sé que hay un plátano Que estaba molestando a todas las personas XD Avisa una Había una avestruz F Pues si wey No manches Hola soy el remix repollo ¿Te acuerdas de mi? De en youtube No Ya te dije que no crack XD Bien Es que hay personas que repiten el mensaje Cuando incluso les responde Y es como muy extraño O sea yo no sé que hacer ahí ya XD Yo no sé que hacer ahí ya crack ¿Qué haces con esas personas Que como que no entienden? Ya te respondí crack No me acuerdo de ti Lo siento Si Está súper bien que digas XD Se enojan Por todo Lo que digo XD Se enojan por todo Lo que digo No nos enojamos crack Solamente decimos las cosas Como son XD Yo no me estoy enojando O sea Les pido calma Simplemente XD XD Exclamó el camino Estuve ayer en tu directo Muchísimas gracias Por volverte a pasar un stream Crack Espero que te sigas pasando A muchos más directos De los que hagamos Ahorita voy a jugar a Mongeuse Cracks XD Tranquilos Pero les digo No me gusta que me exijan un juego Es que me responde como Con un emoji de Pues es que nos quedamos Con cara seria crack Es como de men Si te estoy diciendo Todo el rato De que no me gusta Que me pidan un juego A cada rato Pues porque lo pides XD O sea Dije que si lo iba a jugar Cracks Yo dije si lo voy a jugar No sé en qué momento Ya lo saben cracks Pero yo no sé en qué momento XD Si quieren ahorita lo jugamos Ya de una vez Para que me lo dejen De estar pidiendo Todo el rato Y ahí Ni modo cracks XD Creo que puede ser uno más Perfecto XD Ya de aquí Ya no sé para dónde es Bueno uno más No eran dos más Crack Otro más para adelante Para adelante Panas Caminen Caminen por favor cracks No quiero morir F Caminen por favor cracks F No me lo creo Es para adelante cracks Es para adelante creo Si es para adelante No No era para adelante F Uno se cayó cracks Y este men supo Este men supo el camino Que grande crack Que grande Juega minecraft Algún día lo voy a jugar Cada cuando me lo compre Minecraft Dime si Alonso F F F Que te diga que cosa Rápido me traje Mi paque Mi paque De galletas Y me juguito Para ver tu stream Pues espero que te la pases Deluxe en este directo crack Y a gustísimo Pan a gustísimo Así Yo amo tu forma De ser Nah No más no digo más XD Es que te toco ser muy relajado Cracks Pero es que hay momentos En los cuales Si les tengo que decir Las cosas como realmente son XD Y de verdad me molesta Que me estén pidiendo Solamente un juego Crack Oye ahorita lo voy a jugar Ya Ah The game Ya Vamos a jugar a Monchius Y pues espero Que disfruten el juego Cracks Y que juguemos Y que la gente lo vea Por disfrutarlo Sabes Es que No por jugar conmigo Cracks No porque vayas a jugar conmigo Veyas un stream Quiero evitar eso A toda costa Ostras Perdí